Abdias Colbert Ramírez, mi papá es Juan Colbert Cabrera, mi sobrina Ramírez Marini. Mi nombre es Carmen Rosa Colbert y Fernanda Vanga. Mi papá era Alfredo Colbert, le decían Caco. Yo soy Gustavo Colbert Rodríguez y José María Menéndez Rosas, Edwin Colbert. Yo soy Juanayín Colbert, hija de Jansson. Un día estando en el registro de propiedad, encontré en el tomo número 2, folio 113, registro de propiedad de San Germán, la inscripción de la Salina de Cabo Rojo. De la Salina de Cabo Rojo, me pongo a leer y para mi sorpresa, era el fundador de la Salina, que fueron cedidas por el jey de España en aquella época, 1850 y pico, a Gabriel Colbert von Kofferstein. Y eso pues, me picó la curiosidad, me metí a la iglesia y conocí allí a Úrsula Acosta, una alemana, que estaba metida allí y me ayudó muchísimo. Y yo empecé con el primer libro de muertos de la iglesia de Cabo Rojo, a buscar, a buscar, a buscar. Y ahí encontré que un tal Ciprián Colbert, natural de San Ló, de Dinamarca, ellos vinieron aparentemente con bienes, con muebles y aparentemente dinero suficiente, porque lo encontramos ya con dos casas, una en el sector Las Magas de Cabo Rojo, que es el sector La Quince ahora, y una casa, dice el testamento, vieja, en el pueblo de Cabo Rojo. Y vino la familia completa, cuya esposa era Isabel Huberts, y había, y tenía los hijos, cinco o seis hijos, entre ellos uno llamado Germán, Germánus, pero españolizado Germánus, que ese tal Germán había muerto treinta y pico años, que había dejado una viuda, con cuatro hijos, entre ellos Gabriel Colbert, y la esposa de él era, hermana de Roberto Cofrecito, y con Cofertán. Correcto. Y ahí pues yo hice el empate. El hermano se casó con la hermana de Roberto. El primer Colbert que nació en Puerto Rico fue en 1797. Ciprian, que el nombre de verdadero era Cipran, que quiere decir la espada alada. Entonces, ella era holandesa, ella nació en Holanda, según los documentos que consiguió Elisa hace unos meses, y posiblemente él era marino, llegó a Curaçao, conoció a esta señora, se casa con ella, ella tenía un hijo, es Juan Enrique el Mayor, y tiene cinco hijos más con Ciprian. En el testamento de Ciprian, está escrito, cuando el hijo firma, él dice Juan Enrique Colbert, pero escribe K-O-L-B-E-R-G-H. ¿Cómo llega a Curaçao? Pues no se sabe. Si vino buscando las bendiciones de América, o vino por issues políticos, porque está escrito también, la doctora Úrsula Acosta, escribe de que los Cofersen, los Cofrecitos, aparentemente salieron por issues políticos. Así que tú no sabes si por las guerras, por los issues políticos, este individuo va a Curaçao. En Curaçao se casa, tiene hijos, y emigran a Puerto Rico. Vamos a decir, emigran. ¿Cómo llegan? Pero sí se sabe también que Curaçao tenía salinas que competían con las salinas de Cabo Rojo, y que en el 1792 hubo una revuelta de esclavos que causó un problema bien serio en Curaçao. Entonces, ellos llegan a Puerto Rico en 1796. Entonces, ¿qué tiene que ver la revuelta con su llegada a Puerto Rico? Pues no se sabe. Si fue por la revuelta, si fue por el barco, si fue por el negocio de la sal, que ellos identificaron, pues mira, si estoy en el negocio de la sal y en Curaçao se me pone difícil la cosa, pues me voy para donde otro tengo sal. Su familia, sus hijos, estuvieron bregando con la sal. En el libro de Úrsula también habla, la doctora Costa, habla sobre cómo la familia se envolvió políticamente para respaldar, porque la sal estaba intereses políticos. Había un grupo de gente que favorecían que la sal perteneciera al gobierno y que era administrada por un agente. Y este grupo opuesto, Colbert y sus asociados, pues estaban buscando el otro lado. Los Colbert, cuando el gobierno prefirió irse por el lado de ellos administrar y de tener el control de las salinas, entonces ellos encontraron que podían hacer otras salinas artificiales al lado de aquellas. Y entonces, pues, compitieron, echaron para adelante. Gabriel, nieto de Ciprián, hijo de Germán, parece que le salió la vena comercial y antes de tener la salina, se asoció con un tal Farré de Ponce y pusieron una tienda de mercería. Aparentemente era político también. No sé qué tipo de autoridad tenía él dentro de... porque no era el alcalde en sí, pero era el regidor decano. En el libro de Arana Soto, dice que la familia Corbert en el siglo XVIII, o sea, de 1800 a 1900, era una familia de médicos y farmacéuticos. Uno de los hijos de Ciprián era médico, pero Fidel y Lupercio eran farmacéuticos. Nosotros tenemos sangre directa con el pirata que es decir, y eso corre en la sangre. Lo de ser pirata, lo de ser rebelde, o lo de ser líderes. Por allá por los años 20-30, Jodor Focorbert se viene para San Juan, Lupercio se viene para San Juan. Lupercio era hermano de Rodolfo, que se vinieron a San Juan. En el caso de Lupercio y Provi, vinieron porque Lilian y Rebeca iban para la Universidad de Puerto Rico. Entonces no la iban a mandar sola. Sola. Toda la familia, y hay un cuento bien gracioso de cuando ellos entran a San Juan, que están cruzando el puente de dos hermanos, que había una fuente. Y mi abuela dijo, esto se parece a París. Y ella nunca vio a París. Es que vieran bien fantasiosa, bien histriónica, bien dramática, espiritista, y por ahí para abajo. Mis tías eran Inocencia, todas Colbert Ramírez, Inocencia Colbert, Dalila, Elisa, Betty, y Ligia. En cada una de las generaciones tienen un grupo de líderes. Pedro Fidel fue un líder en su época con Rodolfo. En su época tienes a Elisa Colbert, tienes a Rebeca. Mi papá tenía siete años cuando se modeló para acá, así que se modeló en el 1928. Ya las muchachas iban a ser universitarias. Esto, parece que Rebeca era siempre bioactiva. O sea, ella jugaba a gol y tío, yo por ahí para abajo, ella nadó a la isla de las mujeres y jugó tenis sin, aprendió a jugar tenis sin tener maestro, Rebeca. Pero no jugó tenis nada más, jugó olibol, tenis, osbol, corría a caballo. Elisa empezó a ser directora insular de las niñas escuchas en el 32. Antes de ella ser directora, ella empezó como líder de escucha porque estando en la universidad se tropezó con el de verdad, o sea, fue, le gustó tanto estando, ya, entonces fue a Cabo Rojo y fue líder, organizó la tropa 1 de Cabo Rojo. la tropa 1 de Cabo Rojo les llamó hijas de Betánce. Esas niñitas eran las que cuidaban el monumento a Ramón M. metería un letalse. Cuando van a los centroamericanos, este, creo que era en Panamá, la primera vez que van, no había dinero para el equipo de las mujeres. Entonces, ella, por conexiones, yo no sé, fue a un senador o a un representante, que lo cree, creo que era como dos mil pesos, que le tocaba a los artesanos ese año y se los dio para que las muchachas se montaran en el barco para ir a Panamá. Pero eso, verdad, fue una cosa bien grande, así que ella tenía una responsabilidad enorme sobre sus hombres para traer premios para acá. No, ella fue con el equipo de BolliBall. Entonces, no había otros participantes en otros eventos y uno de los que fue con ella para allá le dijo, mira, Rebeca, ¿por qué tú no te metes en Pisticampo y tiras disco y jabalina? Así. No había más nadie y no tenía las tenis de ese deporte y ellas le prestaron unas tenis, uno de los jovenes y ganó disco y jabalina y medalla de oro en BolliBall también o sea, así que ella dio mucho a Puerto Rico, dio mucho a Puerto Rico cuando gana la medalla de oro en Panamá, Puerto Rico participaba bajo Estados Unidos, subía en la bandera de Estados Unidos, era lo que pasaba y lo que tenía era el himno americano, pero ella cantó la borinquena. Ella estudió en la UPI, estudió farmacia y luego estudió medicina en México, psiquiatría de niños en la Universidad de Colombia. vienen de San Juan a Cabo Rojo unas americanas y las que estaban organizando el concilio de Puerto Rico a ofrecerle la dirección del escutismo en Puerto Rico a Elisa Colbert. entonces ella muerta de miedo no se atrevía a decirle nada a su papá por fin pues ella les dijo a esas personas bueno si mi papá me autoriza entonces ellas fueron a donde abuelo Rodolfo y le plantearon la situación y él pues le dijo que sí y ahí se envuelve como directora coge adiestramientos la envían a Nueva York a un campamento a coger adiestramientos sobre escutismo a Elisa le empezó a a caminar una una espinita de de que ella quisiera que las niñas escuchas tuvieran su propio campamento y y poco a poco se envuelve en eso se envuelve que eso fue su vida es algo que corre hay un civismo hay un servicio a la comunidad servicio a la sociedad que está ahí y estaba en esa generación antes de llegar a 1900 Manuel Montalvo Colbert fue alcalde Cabo Rojo ese era el esposo América Colbert después de eso viene Fleitas Colbert en 1905 por ahí después de Fleitas Colbert Pedro Nelson era bien amigo de Muñoz Marín y todos los Colbert de Cabo Rojo inscribieron el partido popular en Cabo Rojo más toda la gente que se consiguió Nelson es electo en 1940 alcalde hasta el 48 que Blanca entonces era la secretaria de él deja Blanca de alcaldesa él se va a la cámara de representantes hasta que muere en el 56 por ahí y Blanca estuvo revalidando alcaldesa hasta el 1964 Blanca era una persona como doña Fera aquí que se ganó el amor del pueblo que dondequiera que ella iba era bien recibida y ella no importaba donde sentarse a tomar café con cualquiera en cualquier casucha ella iba a todas las graduaciones a todas las graduaciones ella le daba un beso a todos los graduandos así fueron del partido contrario de ahí pues deja la alcaldía y se postula para representante y sale representante hasta el 68 Blanca acogió un pueblo con calles en tierra sin alcantarillado acueducto solamente en las calles del pueblo porque lo había conseguido Pedro Nelson cuando empezó en el 40 Pedro Nelson era Colbert Ramírez igual que yo era el primo hermano dos besos toda la noche estábamos juntos él llegaba a la plaza sentaba un barco yo llegaba también me sentaba a comer temprano a 7 de la noche pero empezaba a venir amigos de él se llenaba aquel barco se llenaba de gente que venían a hablar con él la primera plaza de recreo buena que hubo la hizo Blanca con su concha acústica como te dije las calles que el presupuesto cuando Blanca era alcaldesa eran 179 mil dólares otra característica que tenía Pedro Nelson que lo que él tenía no era de él y Blanca Blanca y Papi salieron del municipio sin un centavo Severo era fue representante como yo le preguntó qué quería hacer y después nos mandó para la cámara después tiene a Severo hoy en día a Jorge a Ingrid la hija de Severo que está aquí y Giancarlo ahora en las últimas elecciones el Cabo Rojo la escuela elemental se llama Pedro Fidel Colbert la intermedia se llama Pedro Nelson Colbert la otra intermedia se llama Pedro Colbert está la biblioteca Blanca Colbert está la cancha Jebeca Colbert me dicen los amigos ¿cuántas de dónde van a ir para nosotros? hay que reconocer la aportación fueron gente que aportaron al pueblo las mujeres Colbert hemos sido por lo menos para mí y según lo que escuché tradicionalmente nos hemos educado las unas a las otras las tías las abuelas bien o sea el género ha sido bien importante entre mujer y mujer hay veces que tú dirías ah no las mujeres son con los hijos varones las abuelas con los nietecitos en el caso de las mujeres Colbert a mí siempre me llamó la atención las mujeres con las mujeres claro y no te dejes cogerle boba y compra una casa tuya tuya que si tú te divorcias algún día tienes dónde a revisar o sea sin miedo sin miedo como de avanzada todos somos uno somos la familia Colbert seguro que me siento orgulloso ese fue el motivo que a mí me me movió a investigar los orígenes orgulloso porque todo ha hecho algo bueno por Puerto Rico perteneces a una familia que ha hecho unas aportaciones grandes en todo tipo te da un sentido de pertenencia y de orgullo yo le quiero decir que se sienta orgulloso de su familia de su apellido que no hagan mal a nadie que vivan la vida lo mejor que puedan que vivan con los 10 mandamientos y que toda la información que consigan la compartan lo interesante de esta actividad es que hemos conocido hemos hemos acabado de armar el alambraje el muñeco completo de la familia que no conocía yo me acuerdo de las fiendas que yo hacía ¿verdad? tanto en el Cabo Rojeño como en la Salina que siempre hacíamos iba mucha gente vinieron 400 en el Cabo Rojeño vinieron de México Estados Unidos de varios sitios del mundo vinieron quiero dar las gracias a toda mi familia que han hecho esta fiesta que se va a celebrar en diciembre en honor mire esta actividad que nos trajo juntos y que cada cual se va a identificar ahora de donde viene que no se pierda que hagan lo que es otoño lo que yo estoy haciendo escriban recojan toda esta información que Michelle con tanto trabajo ha preparado que la ha preparado con Toño que Gustavo estuvo en Puerto también y que preparen lo que van a dejar a sus hijos para que sus hijos sepan de donde venimos de donde vienen ellos y que puedan añadirle y seguirla pasando todos somos uno somos la familia y felicidades y vamos a ser uno y que lo y F